Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien. Si es la primera vez que estás por acá y no me conoces, me presento, yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videos variados. Sobre todo hago muchas video-reacciones, esperando algún día poder conocer en persona todos esos lugares a los que reacciono. Si ya eres habitual en el canal, sabrás que precisamente ese es uno de mis sueños, poder viajar, conocer diferentes países, sus culturas y tradiciones. Por ahora, como no puedo, hago reacciones y las comparto con ustedes. Esta vez vengo con una reacción a México, específicamente al parque temático más grande de México, que creo que es además uno de los más grandes del mundo o incluso el más grande del mundo. No estoy seguro de ese dato, ya lo veremos durante el video, pero creo que sí es así. Entonces, creo que es del parque del complejo Xcaret, que también tiene hoteles, no solo parques, también tiene grandes y bellos hoteles, tengo entendido. Entonces, estaremos reaccionando a esto, a ver qué tal. Quería comenzar una serie de reacciones en el canal que fuera a los diferentes parques del mundo. Ya estuve reaccionando a uno de República Dominicana, que esa reacción fue junto a mi esposo. Se las estaré dejando ahí abajo por si quieren verla. Esta vez traigo este de México y quisiera estar trayendo de más países, de Chile, Perú, etc. Déjenme dicho en los comentarios si les gusta la idea. Entonces, ahora vamos a comenzar y vamos a ver qué me parece el parque Xcaret. Y espero estarlo diciendo bien, de México. Estamos por fin en Xcaret, un parque impresionante que tiene muchas cosas por descubrir y por hacer. Vamos a entrar en río subterráneo, vamos a entrar en la selva, vamos a disfrutar del mar Caribe, vamos a comer muy rico, bueno, vamos a hacer muchas cosas. Es mi primera vez en este parque, así que lo vamos a descubrir juntos. ¿Listos para la aventura? Sí, vamos a ello. Tenemos nuestra entrada, nos ha costado 2.329. Si son nacionales, tienen un 10% de descuento, que eso siempre va genial. Y hemos decidido agarrar esta porque la otra eran 800 pesos por persona con una comida y bebida. Me ha parecido excesivo. 800 pesos más. Más por persona. Entonces, nosotros hemos agarrado esto y comer, pues comeremos lo que se nos antoje, unos taquitos. Pero bueno, esa es nuestra elección. Aquí cada uno, según el bolsillo, escoge una cosa u otra. Hola. Escañamos sus brazaletes. ¡Ya entramos! ¡Guau, amigos! ¡Qué fuiste! ¡Qué lindos los flamencos! ¡Qué flamencos! Yo no los había visto. ¡Qué grandotes! Están al ladito, al ladito. ¡Qué bonitos! Y acá están las guacamayas. ¿Qué es lo que nos comimos el león? Xcaret está en medio de la selva y veremos todo de fauna. ¡Espero que no nos salga ningún cocodrilo! Flamenco solo entrar y las guacamayas, a mí, yo me quedo alucinada. Bueno, esto no lo comimos el león. El chuse me dice, cariño, esto lo comimos el león. ¿No te acuerdas de aquel bolillo que también se llama guacamaya? Tiene el mismo nombre. Pero no, no, no nos comimos ninguna. Ah, yo igual, yo por un momento me quedé así, pues se comen, los guacamayos se comen. Yo me quedé pensando eso, ¿no? Ah, es que le dice a sí mismo otro plato. Ya, ya entendí. Y dije, no, no me cabía en la cabeza que ese animal se coman, la verdad, porque, no sé, lo veo tan pequeño, no es como que valga la pena, no es como un pollo grande que te... No sé. Estaba pensando que, qué tragedia es, yo me he comido eso. Dice, no he entendido el chiste. ¿Saben qué pasa? Que no tengo ni idea cómo es este parque, si es muy grande, si no, y qué es lo que ofrece. Vemos un montón de alberquitas, la playa está allá del mar Caribe. Vamos a disfrutarlo. Vamos a ver qué nos encontramos. Primero, saber por dónde se entra. Bueno, viendo la maqueta se ve inmenso el parque. Eso le hace muy especial al parque. Y esto es tan grande que no sabemos para dónde ir. Cariño, yo creo que vamos bien por aquí, ¿no? Yo creo que sí. Qué precioso todo. No sé, estoy alucinando de la vegetación, de los animales que pensaba que solo habían en un lugar. Ay, qué lindos. Ahí está el restaurante. Ahí está el restaurante. En la entrada he visto quesadillas. O sea que sin comer no se van a quedar. Madre mía, ruta acuario, ruta playa, ruta delfines, salida ríos. Bueno, sabemos que el espectáculo grande empieza a las 7 de la tarde, que hay que ir como media hora antes, 6 y media. O sea que hasta las 6 y media, ¿qué hacemos? Disfrutar. Como niños. Mira, acabo de ver ahí sendero de selva. Dice que hay 20 minutos andando y que es el río del paraíso. ¿Entramos? Venga. Va. Mira, son tejotes. ¿Cómo se llaman estos animales? ¿Tejones? ¿Tejotes? ¿O tejones? Señora, ¿sabe cómo se llaman estos animales? ¿Tejón o mapache? Mapache. ¿Ah, sí? ¿Son mapaches? Sí, es el que tiene el antifaz. Ah, es verdad. Ah, pero son mapaches de esos colores. Muy amables. Ah, son mapaches. Miren qué pájaro azulito más bonito. ¿Qué de aves que hay? No sabemos para dónde ir, ¿eh? Selva. Esto estará controlado, ¿no, cariño? Vamos a adentrarnos. Por ahí se ve un río precioso. No sé si será el río que luego vayamos nosotros andando. Parece un cenote porque se ve el agua súper cristalina. Y aquí abajito hay cerdos que están descansando bien, bien, aquí. Están a la sombra. Mi pregunta es, ayúdame, ¿eh, cariño? ¿Todo esto lo han ido colocando o es el paisaje normal del lugar? ¿Qué crees? Yo creo que esto es natural. Esto es la selva. Seguro, pero está arregladito. Está conservado, están hechas estas callecitas. Estas piedras están puestas como barandilla. Ya, pero lo demás es real, es tal cual. Miren qué bonito. Creo que por ahí vamos a pasar, ¿eh, cariño? La cantidad de plantas silvestres que hay. Todas las aves que se escuchan si te quedas calladita, que a mí me cuesta. Verdad, aquí se sienten muchísimas aves y es tan lindo todo así, tan verde, que de verdad parece que vas caminando por el medio de la selva sin el peligro de estar de verdad en el medio de la selva. Claro. Esto es el embarcadero. Uy, mira qué pegma grande. Guau, ¿esto? Son ruinas. Ponía ahí como que era el antiguo puerto. O sea, no me lo puedo creer. Dentro de Xcaret, ruinas. Son como pirámides. Qué brutalidad. Interesante eso, una zona arqueológica ahí. Mira, cariño, un momento, frena. Una iguana. Enorme. Guau, qué bonita. Ahí muy tranquilita la iguana. Qué fuerte, yo estoy alucinada. Creo que estoy escuchando por ahí agua de mar, ¿eh? Vamos, queremos un bañico. Es que verdad que es inmenso. Siempre lo reí y pago broma. También hay tiburones. A ver si lo encontramos. Pero también hay delfines. Hay delfines también. Tú te diriges hacia los tiburones, ¿eh? Te va, te va. Miren aquí qué hay. ¿Qué es esto? ¡Ay, delfines! ¡Ay, delfines! ¿Vamos a verlos? ¡Ay, vale! A ver, ¿cómo se puede entrar? ¿Vamos ahí? Yo creo. Ay, no, no lo creo. El delfines es un animal que me encanta. Sí, son bellos, la verdad. A ver, los había visto antes. ¡Ay, oye! ¡Ay, no lo creo! Es que no sé si había visto delfines alguna vez de tan cerca. ¡Hola! ¡Hola! ¡Miren, vienen dos allá! A mí me encantan los delfines y sí los tuve cerca dos veces en mi vida. Una vez en el acuario de La Habana y una vez en el delfinario de Varadero. Que incluso me tiré una foto con uno dándome un beso. Después la voy a juntar por acá. Y sí, fue una experiencia muy bonita. Y los delfines son animales muy, muy inteligentes. De verdad que sí. Son muy grandes, sí. ¡Guau! Me hace muy raro porque cuando agarran aire se escucha como un humano. ¿Sí? ¡Guau! Se está acariciando. No me lo creo. ¡No hacemos vistas! Vale, continuamos, ¿no? Para los tiburones. A lo mejor también hay. ¿Y esto? No, no, no. ¿Sí, de verdad? Yo tampoco. No los veo. Aquí puedes contratar pagando extra para nadar con tiburones. Que yo esto no sé si lo haría. Me da mucho miedo. Pero es que sí es verdad que son demasiadas personas, ¿no? A lo mejor los tiburones se asustan o se esconden. Desde aquí no estás más segura, ¿no? ¿Viéndolos? Sí. Dios, veo mucha pierna por ahí. ¡Qué peli! ¡Tutuguitas! ¡Son chiquititas! ¡Ay, qué lindas! ¡Qué bonitas! ¡Qué limpio lo tienen todo! ¡Es brutal! ¡De aquí con los trozos de lechuga para que coman! No sabía que las tortugas comían lechuga. ¡Es que le iba a decir y me he callado! ¡Que estábamos alrededor de manglares! ¡Mira esa tortuga gigante! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué hay? ¿Qué hay? ¡Tortugas! ¡Oh, lo madre mía! ¡Qué grandes, eh! ¡Pero qué es esto tan grande! ¡La tortuga gigante! ¡Pero tan grandes! ¡Qué fuerte! ¡Es que estoy alucinando! ¡Tan, tan grandes existen las tortugas! ¡Pues sí! ¡Por favor! ¡Y ahí hay otras! ¡Es que parece una ruca! ¡Claro! ¡Con razón esta tortuga está con los caimanes! ¡Porque no se lo pueden comer! ¡Y aquí están los cocodrilos! ¡Pero no vemos ninguno! ¡Se habrán escondido! ¡Ahí hay uno chiquito! ¡Es un caimano chiquito! ¡Miren aquí! ¡A eso sí les tengo muchísimo respeto! ¡Donde viven es su hábitat! ¡Ah! ¡Es que cómica! ¡Toda una familia! Y es que aquí te dejan los chalecos y puedes rentar tu máscara. Esta es la caleta. Hay como diferentes zonas y como no está muy lleno, te puedes agarrar tu sombra y te pones acá a bañarte. Y están solos. ¡Ah! Y esta es la zona de la playita. ¡Oh! ¡Qué agradable lugar! ¡Qué rico! ¡Playa! ¡Miren qué bonito! ¡Qué playita más tranquila! Se hace como una caleta y el agua es una alberquita. Están todos aquí con las hamacas para hacer un baño y estar aquí. ¡Guau! ¡Qué playitas más bonitas! Agua cristalina. Está lleno de barquitas. No sé de qué debe ser. Esto parece una oficina. ¿Miren qué palapa y qué restaurante más grande? ¡Oh! Oye, yo en esta playita me metí ahora, ¿eh? A bañarme. ¡Oh! ¡Qué impresionante tenerlos en el cine tan cerquita! ¡Son enormes! Parece que hablaron de verdad. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! Amigos, ahorita sí que sí, me merezco un buen baño. ¡Cariño! ¡Uy! Por poco la pisas. ¡La iguana! ¡Las iguanas son enormes! Pues, la diferencia, siento que es un parque mucho más familiar, por eso también es el más popular y el más conocido, porque es un parque que puedes hacer en familia, disfrutar en familia. Sí, tiene sentido. Hay acá abuelitos, los nietos, los hijos, hay bebitos. Venir acá, tener la playita que tenemos para estar aquí, relajados y remojándonos. Hay que ahorrar durante un año, año y medio para venir, pero si consigues ahorrar y juntar este dinerito, vale mucho la pena, lo mereces, la verdad. Ya nos ha venido la hamburguesa y con las patatitas, voy a echarle un poquito de salsas, de mayonesa y ketchup, lleva quesito, un poquito de bacon, lechuguita, tomate y cebolla. No hace falta que las salsas no sean muy saludables. Un día y un día. Vamos a probar la hamburguesita. Qué inmensa esa hamburguesa. Están muy ricas. Te va a gustar mucho. Qué bien. Vamos a probar la patatita. La verdad, esta hamburguesa está muy rica. Como platito y snack, está muy rico. ¿Cómo están las patatitas? Las patatas están muy ricas. Muy ricas. La verdad es que sí. Yo estoy aquí con mis salsitas. La hamburguesita, la verdad, está muy rica. Y las patatitas. Me da hambre mamá ver eso. Estamos felices cuando hay comida. Estamos felices. Barriga llena corazón contenta. Creo que hay muchos lugares, muchos restaurantes. Están los buffets. O sea, hay mucha opción para comer. Escogimos esta porque nos llamó la atención. Y estoy contenta de haberla escogido. Qué limpia está el agua. ¿Has escuchado? ¿Qué? Cuatro metros de profundidad. A mí no me asustan los cuatro metros. ¿No? ¿Qué te asusta? Los cocodrilos. Hay agua por aquí ya. Hay agua ya. Amigos, si se fijan, nosotros hemos venido con las cangrejeras como siempre. Es una súper opción para no tener que ir descalzos. Este es el hogar de una familia de cangrejos. Observa cuidadosamente. Mira. Chac, 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 chac. Estoy riendo porque el cámara está. No, eres tú la que está así. Cali no estás ahí, por Dios. De verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está freaky, diri, diri. ¿Qué? Vale, es acostumbrarse al agua. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué freaky! Cariño. ¡Hola, bebé! ¿Qué tal? Pero miren qué paisaje más brutal. Está lindo esto ahí. ¿Este agua debe ser de cenote? Seguramente. ¿Qué es? ¿Es agua? ¿Salada, no? ¿Salada? ¿Sí? ¿Es verdad? Ay, es que me encanta, me encanta. Y la impresión del frío solamente es el primer momento, luego ya está, ¿eh? Luego ya se pasa, es que hace mucho calor hoy. Sí, sí, sí. Miren, miran qué foto, pasen ustedes primero, que si os comiste un... O sea, en verdad, en toda esta zona, todo esto es en la Ribera Maya, ¿no? Así que me imagino que debe haber bastante calor casi el año entero. No sé, díganmelo ustedes en los comentarios porque ahora me suelen esa duda. En verdad es bueno ir en cualquier momento del año ahí. ¿Vas a tener un clima cálido para poder disfrutar de todas estas actividades? ¿O hay una estación del año más recomendada, unos meses más recomendados? Déjenme lo dicho. Pero la verdad es que me llama muchísimo la atención. Está bello eso ahí. ¿Cómo vosotros? Me voy detrás de la cámara voy yo, así que me va a comer a mí antes. Ah, o sea que por aquí ya digamos que entramos en cueva. ¿En cueva? Sí. No sé si vamos a poder ver algo, ¿eh? Vamos a intentar, ¿vale? Pero el agua se ve azul, turquesa. Oh, habrán golondrinas, por no decir murciaga. Oh, mira, otro uva, el hijo de naranja. Ahí, ahí, ¿me ves? Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Wow! Qué bonito que es. Uy, aquí, poca luz, ¿eh? ¡Ay! Esto da un poquito más de cosita, ¿eh? A mí me daría miedo, la verdad. Ahora no se ve nada, ya no nos vemos. No. Ya no estamos, amigos. Está lindo, eso es indiscutible. Aquí todavía no tocamos, ¿eh? Es que no hemos tocado desde que hemos iniciado el recorrido. ¡Uy, chan! La iglesia, una iglesia, qué bonita. ¡Vamos! Pero es una iglesia. Todo de maderita, la virgen con las raíces y en la parte de abajo hay un altar y es como un cenote. Está rodeado de agua. ¡Qué bonita! Está súper curioso eso. No se deja ni un huequito, ¿eh? Todo está... La casa del arte popular. ¡Ostras! A ver... Miren, los árboles de la vida. Qué lindo es. Miren, los árboles, para que se toman pegados. Miren, los árboles de la vida. ¡Ostras! Tres mil, los árboles de la vida. ¡Ostras! ¡Ostras! Parecen de verdad. Qué ropa, qué vestidos. Como una antigua persona, ¿no? Parece. Las antiguas casas, las cocinas. Verá, esto me recuerda mucho a la película de Disney, Coco. Se están comiendo, ay, también. Me da restito, ¿eh? Perdón, nene. Es enorme. Esta palapa gigante. Qué bonita. Qué bonita está esa. Miren aquí. ¡Mira! Yo no sé ustedes, pero yo tuve conocimiento de este juego por primera vez cuando vi la película del Dorado. No sé si han visto esta película, una película que a mí me encanta. Que en mi opinión está muy infravalorada. Pero bueno, la película del Dorado, cuando Miguel y Tulio tienen que participar en este juego de... No recuerdo si eran los mayas. Ah, no recuerdo bien si eran mayas o aztecas. Estoy segura. Pero bueno, de verdad. Este juego yo por primera vez supe por esa película. Claro, era una niña, obviamente. Y era una película de dibujo animado. Sí. Me gusta la idea ahora de ver estas representaciones. Y se jugaba con la cadera, ¿eh? ¡Ah! Ah, y eso era la... la canasta. Qué chulo el espectáculo de juego ese. Y así llegó la noche para los Pueblos. ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! Ah, está muy bonito eso. Bueno, la verdad es que me parece una belleza este parque. De verdad está lleno de actividades, tanto acuáticas como observar animales. Como si pagas un extra, puedes nadar con tiburones o con delfines. Este acto del final es una belleza. Que me imagino que tiene muchas danzas tradicionales y todo esto. Entonces sí, la verdad es que me gustó muchísimo. Bellísimo. Y obviamente me encantaría visitarlo. Ahora una duda con la que me quedé es si para entrar al parque tienes que estar hospedado en el Hotel Xcaret o si simplemente tú puedes comprar tus entradas aparte de estar hospedado. Eso sí, me quedé con esa duda de si tú simplemente puedes ir y entrar solo al parque y no tener que hospedarte en el Xcaret. O si te dan descuento si eres huésped de Xcaret o si está incluido. No sé. Tengo esas pequeñas dudas. Déjenmelo en los comentarios, ustedes saben. Y si alguno de ustedes ha ido, díganme si realmente vale la pena a mí me parece que sí, solo de verlo. Me llama muchísima atención y pienso que sí vale la pena y me encantaría visitarlo. Pero bueno, si ustedes han vivido la experiencia, cuéntenme un poquito. Entonces nada, espero que les haya gustado mi reacción. Si fue así, no olviden dejarme su like, no olviden comentar ahí abajito qué otro lugar, en este caso, qué otro parque les gustaría que estuviera reaccionando. Y no olviden suscribirte si es que aún no lo habéis hecho. Comparte el video con cualquier persona que piensa que le pueda gustar. Además de suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, que será más temprano que tarde. Se los prometo de suscribir a sus miles, hacia donde quiera que esté. Chao.